La historia de la vida cotidiana La historia de la vida cotidiana es un género que se investiga cada día más. Antes, la historia parecía ocuparse casi exclusivamente de grandes acontecimientos políticos, sociales, económicos. Sin embargo, detrás de todos esos acontecimientos están las personas. Las personas comemos, dormimos, tenemos familias, relaciones, sufrimos y amamos. Como este es el mes de febrero, he venido al Parque del Amor para presentarles un programa sobre los amores y las relaciones más importantes de nuestra historia. Soy Norma Martínez, esto es Sucede en el Perú. ¡Gracias! 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 En este programa hablaremos acerca de historias de amor protagonizadas por personajes de nuestro pasado, conquistadores, libertadores, escritores, pintores... En fin, la lista es larga, así que esta vez nos referiremos solo a algunos. El primero de ellos, protagonizado por Francisco Pizarro e Inés Guaylas, en el contexto de la conquista del Perú. Cuando Pizarro llega al Perú, no era una persona conocida realmente por sus grandes amoríos. Era un personaje más bien taciturno, bastante solitario, pero en el Perú, ya en Jauja, tuvo un contacto con una jovencita, muy joven, tendría alrededor de 15 años en ese momento, 14-15 años, doña Inés Guaylas, a quien Pizarro, con mucho cariño, la llamaba la Pispita. Pispita significa siempre alegre, vivaracha. Ella era la hija de Huayna Capac, hermana de Huáscar y Atahualpa. Pizarro estaba interesado en formar alianzas que lo ayudasen en su empresa conquistadora. Por otro lado, en el mundo andino, la entrega de mujeres era parte del sistema de reciprocidad y parentesco, es decir, era cosa habitual. Con ella convivió por algunos años y tuvo a sus dos hijos mayores, a doña Francisca y don Gonzalo. Francisca estaba destinada a convertirse en uno de los personajes más célebres de la primera generación de mestizos nacidos en la conquista. Fue una niña muy mimada, muy refinada, acostumbrada a las mayores comodidades. Durante la gran rebelión de Manco Inca, en el año 1536, Lima y Cusco fueron sitiadas por las tropas incaicas. La capital sufrió un tremendo asalto por las tropas del general Cusiyupanqui. Luego de una tremenda lucha, la balanza se inclinó a favor de los defensores. ¿Por qué se inclinó la balanza a favor de los defensores? Por los Guaylas, que venían de Yungay y estaban bajo las órdenes de la cacica Contarhuacho, que era quien? Madre de Inés Guaylas y suegra de Francisco Pizarro. Esta alianza matrimonial le rendía sus frutos a Pizarro y además le salvaba la vida. Sí, parece que en algún momento algo sucedió entre Pizarro y doña Inés, de manera que Pizarro decidió no abandonarla, no podía dejarla descuidada, ya que era la madre de sus hijos y se la pasó a su criado, a Francisco de Ampuero. En 1551, diez años después de la muerte de su padre, Francisca Pizarro fue enviada a España por su padrastro, el español Francisco de Ampuero, casado por esos años con doña Inés. Francisca contaba con un patrimonio respetable, ya que había sido reconocida por las autoridades españolas, como hija legítima del conquistador del Perú. Establecida ya en España, Francisca Pizarro se casó en el año 1552 con su tío Hernando Pizarro, quien ya era un anciano y estaba preso en el Castillo de la Mota. Se cree que este matrimonio se realizó principalmente para salvaguardar el patrimonio de la familia Pizarro. Desde el punto de vista de las propiedades, económico definitivamente, al hacer esto consolidaba Hernando todo el patrimonio de la familia. Cuando Hernando es liberado, en el año 1560, la pareja se muda a vivir a la ciudad castellana de Trujillo. Trujillo en España, no nuestro Trujillo. Cuando Hernando muere, en 1578, Francisca queda libre y se consigue un joven aristócrata con el que se casa y se muda a vivir a la corte de Madrid. Cuando ya anciano y ciego murió Hernando, ella se casó con el conde de Puño en Rostro, el hijo del famoso y conocido gobernador de Panamá, Pedrarias Dávila, que había sido uno de los enemigos de su padre, de Francisco Pizarro, en Panamá, y con él se dieron a la buena vida. Se mudaron a Madrid y participaron en todas las actividades de la alta sociedad madrileña. En realidad, durante el siglo XVI, casi no hubo lugar para historias de amor, ni en España, ni en América. Aquí, las relaciones de género fueron en su mayoría violentas o impuestas. Algunos pocos españoles se casaron o formaron familias con mujeres de la nobleza india, como el cronista Betanzos, que se casó con una hermana de Atahualpa. La mayoría optó por la convivencia, o por relaciones puramente carnales y sin compromiso. En esos casos, los hijos eran responsabilidad de la mujer. Esta fue, en realidad, la primera generación de mestizos del Perú. Es la generación del Inca Garcilaso, es la generación de muchísimos niños, casi siempre hijos de hombres españoles y mujeres indígenas. Con el paso del tiempo, llegó una disposición desde España, por la cual los conquistadores residentes en el Nuevo Mundo se vieron obligados a casarse, de preferencia con mujeres españolas. Si no lo hacían, perderían sus beneficios. La mayoría de encomenderos optaron por unirse a mujeres hispanas, marginando así a sus mancebas indígenas.